Mejor hagas lo básico y lo jugando, lo tengo mirado. En su choza, esa partita. Suave, pero no voy a jalarme. Uy, madre, yo no voy a bajar algo de lo que yo no sé cómo es. Pero el vecino, take forward. Se llama Ariacítico Bartrón. Se llama el primo. Ariacítico, ¿verdad? Bartrón es otro no es. Vale, le vamos a dar más una vuelta rápida a todos para escuchar los volúmenes. Dale. Sí, ¿verdad? ¿Está bien? Sí. Ok, cuente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La Cagué